y este vamos a ver me dile a mi quita la música de minecraft porfa ok dale a options y dale a me dice ayuda y opciones ajustes yo creo ahi esta sonido ahi esta chat de juego mire ahi si ahi esta arriba bajar la música en en 20% ahi ahi bien 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 ahora ahi 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 si 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 ahi ahi para ver si que es el chat para responder chat de de mensaje en creativo o algo asi vamos a ver en survival vamos a ver que pasa en el audio ahi chat es chat es como de que como de que este que yo tengo que poner eh espero a ver el chat el chat tiene que ser el boton del 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 de la x no del tiene que ser con esto ah no ese no ese es el view yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que yo voy no dice lluvioso yo no yo no fui yo que la cambie ahi dice el cambio de hacia lluvioso tu dijiste ahi yo creo que yo creo que el chat tiene que ser con el con el playstation o el boton del el chat es el chat es el chat tiene que ser de 10 ok y i tendreal que la tendremos que nada y anal addictive como un yote a mail y qué ya van a algo así pero es que se me va a acabar la cocina yo lo siento a ver un bloque de hierba el camino a ver, tengo que hacer super flush a ver y 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 a mi me gusta esto se te olvida un bloque a mi me gusta la canción de minecraft pero yo quiero la canción de cookie words y y y y y y y y y este lo puedo usar así porque yo tengo la poción a ver, me mejoro un poquito permiso, todo el día ah, puede ser que se acabó la poción cuando se puso así se acabó la poción ya se puso la poción aquí ok, mi video tenía hasta el 6 lo voy a dejar en la descripción